Ya casi, solo tengo que cavar un poco de hielo más y llegaré a la salida Ya casi lo logro, chicos, este túnel está muy difícil de cavar Dejen un like porque ya veo la salida Llegué, perfecto Ahora sí que sí, fue una expedición bastante grande En búsqueda de mi dragón Pero por fin he llegado a casa ¿Dónde estás, hijo? Hijo, ¿dónde estás? A ver, estarás por aquí, dólar ¿Papá? ¡Ey, dólar, por fin llegué! Aquí estoy, ¿qué estás haciendo? Oh, estás llenando todo de lava Como tu padre te lo encargó Ok, perfecto, muy bien, hijo, por fin llegué ¿Cómo te fue? Ahora, me fue muy bien, estuve de expedición Pero no encontré ningún dragón Encontré muchos rastros del dragón Pero no encontré el dragón Pero si fuiste a las tierras que te dije A las coordenadas Fui exactamente a las coordenadas Encontré papá de dragón de fuego Encontré patas de dragón de fuego Y muchos rastros de cosas quemadas Pero no encontré el dragón Prometo que algún día lo encontraré ¿Y tú cómo has estado? Yo muy bien, papá ¿En serio? Acá hemos estado muy bien, muy tranquilos Con papá... Raúl ¿Qué? ¿Con quién? Con papá Raúl ¿Con papá Raúl? Pero si yo me llamo, ¿cuál? Ah, no, no Yo hablo con papá Raúl De que vino a visitar a mamá ¿Qué? Mientras yo no estaba Alguien vino y la visitó Sí, se portó muy bien Y me cargaban los hombros Y me llevaba a pasear Y a jugar Y me enseñó muchas habilidades Por ejemplo, esta no me la sabía La de lanzar fuego así ¿Es verdad? ¿Te la enseñó papá Raúl? Sí ¿Y mamá estaba muy junto a él? ¿Estaban cerca? Sí Fíjate Fíjate, fíjate ¿Y hablaban mucho? Eh, sí ¿Y se daban abrazos? Sí, se dieron muchísimos abrazos ¡Ah! ¡No puede ser! ¿Y por qué tú no me avisaste Que alguien haya venido? ¿Cómo así? Sí ¿Tú no sabías? Claro que no lo sabía ¿Cómo lo iba a saber? Pues yo tampoco sabía ¿Cómo te iba a avisar Si no llevaste ni el celular ni nada? Bueno, pero sabías En las coordenadas En las que estaban Me hubiera ido a avisar Como que alguien Entró a mis aposentos Y estuvo con mi Chica de hielo Y estuvo con mi hijo Y jugó con él Y tú no me avisaste ¿Cómo puedes ser tan traicionero? Ya te iba a avisar Pero le dije a Pimpón Que si quería volar un rato Y dijo que no Así que me iba a tardar mucho en llegar Pero si Pimpón Es un dragón Muy guapo y de cartón Y se lava la carita Con agua y con jabón Él te llevaría Sí, pero no quiere volar Ven, mira Ay, a ver Pero espera un segundo Ven, ven, ven Oye ¿Papá Ramón sigue ahí? Eh No Creo que ya se fue ¿En serio? O no sé si de pronto está ahí No sé Tengo que preguntarle ¿Tú crees que sería buena idea preguntarle? O mejor hago como que nada pasó ¿Cómo voy a hacer que nada pasó? Chicos ¿Cómo que nada pasó? Porque ¿Qué tal que se enoje mi mamá? O algo así, ¿no? No, 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 no Que se enoje Acá el que está ¿Cómo se dice? Afectado soy yo Así es, chicos La chica de hielo me engañó Mientras yo no estaba Y estaba buscando a mi dragón ¿Cómo que te engañó? Tú cállate Que estoy hablando con los suscriptores A ver, otra vez Espera que nuestro hijo nos interrumpió Ahora sí ¿En qué estábamos? Ah, sí Mientras yo estaba en búsqueda De mi dragón gigante de fuego Destroza todo Destroza castillos La chica de hielo tuvo La asquerosa idea de engañarme ¿Cómo que te engañó? Que te calles Y esto no se lo voy a permitir a nadie Me engañó horrible Y yo Se lo voy a pagar Primero voy a hacer que ella mismita Me cuente Quítate Ahí está Chica de hielo Ya llegué A mi expedición gigante Y muy lejos Busqué mi dragón ¿Dónde estás? Chica de hielo Qué agradable Está el agua hoy Está en la piscina Está en la piscina Chica de hielo Estoy en mi baño Refrescándome Ok Ya subo Voy para allá Ay Dios mío Voy para tu baño Tengo muchas cosas que preguntarte Estás muy arriba Allá voy Si es que hoy fue un día muy cansado Perdón 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 Bueno pues Se nota que tuviste un día muy cansado ¿No? Ajá Y hubiera muchas visitas Mientras yo no estaba en casa ¿Verdad? Eh no No hubo La verdad La verdad que nadie Que interese Ah ok Y eso Es lo que yo quería saber Ya vuelvo Un segundo ¡Hijo! ¡Hijo! ¿Papá? ¿Dónde estás hijo? Hola Quítate de ahí Pimpón ¿Dónde estás? Estoy acá con pimpón Ahí voy Ahí voy Voy bajando Hijo 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 No puedes adivinar Lo que me dijo tu mamá ¿Qué te dijo? Que ella no había traído a nadie Que no había ninguna visita importante aquí Me mintió Oye pero Si te dijo mentiras Me está diciendo mentiras Y tú me estás diciendo Que si vino alguien ¿Verdad? Si Vino mi papá Raúl ¿Y ahora qué puedo hacer? ¿Cómo le pregunto Que me diga Bueno ¿Cómo hago para que me diga Que vino alguien? Chicos Ya es hora de comer Ok Vamos a dejarle toda la información En la cena ¿Ok? Oye pero no me echen La culpa a mí Que te dije ¿No? Ok 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 Eh hola ¿Qué tal cariño? Hola mamá Aquí tengo unos pasteles Que nos han traído Así que disfrútenlo Pastelito Qué rico De los que te gusta Compartir ¿Verdad? ¿Qué? No Que esos pasteles Se ven muy ricos Y deliciosos ¿Verdad hijo? Ajá ¿Verdad? Están muy ricos ¿Quién los trajo? De bien lejos De bien lejos Pues a ella ¿Quién los trajo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿El que él sabe Que él los trajo? Con razones Están bien buenos ¿Viste? De Lima y Laya Lima y Laya ¿Qué te anuncia? Ah ¿Qué pasa? ¿No tienes algo que contarme? ¿Alguien no vino de visita Mientras yo no estaba? ¿No te gustan los pasteles? Sí me gustan ¿Acaso los estás desvalorando? Está delicioso Qué rico Pero escuchen bien Tengo que preguntarte muchas cosas Que te anuncia Y una de ellas es la siguiente ¿Qué? Te estuviste solo con mi hijo El fin de semana ¿Verdad? ¿Qué? ¿No invitaste a nadie a casa? Pues eso no Tampoco es de tu incumbencia ¿Cómo que no es de mi incumbencia? Si también es mi casa Ya Pero Si no pases el fin de semana Con nosotros Mejor no esperes Que te ande contando Con quién estamos Pero estaba buscando A mi dragón Deja de 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 reírte niño Estaba buscando A mi dragón Y tú sabes Que para mí Es muy importante Y eso de meter gente En la casa A mí no me gusta Así que dime bien ¿Quién vino? No No te voy a contar ¿Cómo que no me vas a contar? Inmediatamente me vas a decir A ti no te importa Quién es Raúl Raúl O sea Me estás admitiendo El engaño En la cara Cha 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 ¿Eh? No Apaga el fuego Estás admitiendo Que me estás engañando En la cara Mientras yo no estoy Y estoy haciendo Cosas importantes Para lograr Cómo conseguirle Un hermano A Pimpón ¿Quieres que te cuente De la verdad? Cómo osas hacerme Algo así Eres un monstruo Horrible y asqueroso Pero yo ¿Qué culpa tengo? No, 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 no ¿Qué culpa tienes? Pues tienes toda la culpa No me puedes esperar No te enteras de nada Porque nunca estás en la casa Un fin de semana Ahora le estás echando La culpa A que nunca estoy en la casa Vámonos de acá hijo Recoge tus cosas Nos vamos Vámonos Chao mamá No vas a estar con una señora Que solo se encarga De destruir a la familia Lárgate Lárgate con tu Raúl No se peleen Yo intento juntar a todos Pero no voy a pasto Porque cuando intento Que estén los dos Nunca estás tú Y no vamos a estar Porque no Vamos Vámonos de acá Donar Parece que siempre Llenita No vamos a volver Nunca acá Lárgate con tu Raúl Y tus cosas Pues llamaré a mi hermano Que venga Y pase bien conmigo Y no me importa lo que diga Eso Llama a tu hermano Y luego llama a Raúl Tonta Siempre que vamos a las citas familiares Siempre No hablas con Raúl Y nada Como si solo fuera una piedra de hielo inservible Y aunque parezca una No lo es Como si me diera la gana de hablar con un tal Raúl asqueroso No sé ni de quién hablas Estoy ofendido Ya cansado Vámonos hijo No vas a volver a ver tu mamá Nunca en la vida Ese tal Raúl ¿Cómo es posible que llegue e involucra a mi hijo Con otro padre? Es que otro padre Buscarle más familia Mi increíble hijo No te preocupes Si vas a estar conmigo Ese Raúl Nunca más te volverá a abrazar Te jugar Oye pero ¿Por qué te enojaste? Pues ¿Cómo no me voy a enojar? Si estás con un tal Raúl Y te... Sí El tío Raúl El tío Raúl Vino a traernos Eh... Unos panes Y unas cosas De allá de su tierra Pero... ¿Cómo que el tío Raúl? El tío Raúl Sí El hermano de mi mamá ¿El que vive en el Himalaya? Sí Vino y nos trajo los pasteles Cosas de panadería Que va de porto Y nos trajo unos dulces Bien deliciosos No me lo puedo creer O sea Fueron los que dio tu mamá esta mañana Estaban muy ricos Sí Pero... Sí Oh Dios mío Entonces creo que Lasca gentee Hijo Creí que había venido alguien más Que se llamaba Raúl Con razón dijo que es su hermano ¿Y ahora qué voy a hacer? Debe estar súper enojada Hijo Dame una solución ¿Cómo la puedo contentar? Tengo que hablar con ella Y... No sé Yo no sé papá Yo... Yo vuelvo ahorita ¿Qué? No te vayas Oye deja de ser cobarde Hijo Ya volví Ah bueno Perfecto Ven Vamos a pedirle disculpas juntos Eh... Ay la veo Tengo que pedirle disculpas De una manera buena Eh... Hola Vámonos Raúl Cata anuncia ¿Será Raúl? Está ahí Cata Espera Raúl Buenas tardes Con permiso Voy a hablar con tu hermana Eh... Perdón Disculpa Raúl Quítate Raúl quítate Pues Raúl está... No le peguen No le peguen No le peguen Es que siempre está inquieto Es lo que me da rabia Raúl Ay... Raúl 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 Pero tú sabes que se puede volver Pero... Ay Dios mío Cata anuncia tenía que hablar contigo De una cosa Quítate Raúl Ya Raúl Mira Mira Yo sé que con tu hermano siempre hay peleas Y siempre hay cosas Pero... Eh... Siempre... Había Había peleas Y había cosas Siempre Siempre mi hermano estuvo aquí Nunca le hablaste Le dejaste en una sola palabra Y ahora le hiciste esto Oh Dios mío Está muerto Y ya no va a estar contigo Vale pero te vas a dormir en la calle ¿Qué? ¿Por qué? Porque... Lo dudarás Bueno Está bien Buenas noches Raúl 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 Mi tío Mi tío Buenas noches chicos Dejen un like por el tío Raúl Y porque la chica de fuego no está con alguien más Y vamos a ser una familia feliz Tío de agua y de hielo Besos chicos Chau Chau